Hola, soy Tracy Fisco. Estoy en Nueva York y mi madre me ha dicho que te llame. Mi madre se va a casar con tu padre. ¿Te apetece quedar? ¿Sabes dónde está Times Square? ¡Tracy! ¿Times Square es una locura? ¿A que sí? No conozco a nadie que viva aquí. Yo no lo dudé. Cuando llegué de Jersey aquí, pensé que este era el sitio más guay donde vivir. Esto es el puto Times Square. ¡Qué chulo lo tienes! ¿A que mola mucho? Es que también soy decoradora de interiores freelance. ¿Conoces el Hotel Bowery? Claro que sí. Pues, si vas caminando hacia abajo como una manzana, te encontrarás un centro de depilación láser chulísimo. Yo les hice la sala de espera. Meadow de Rigi llevaba la vida de una joven que deseaba disfrutar al máximo de su juventud. ¿De verdad hay que documentarlo todo constantemente? Ya está bien. Hacía de todo y nada a la vez. Si no sabes lo que vendes, nadie sabrá comprarlo. ¿Y tú qué vendes? Pues muchas cosas. Estar cerca de Meadow era como estar en Nueva York. Soy autodidacta. ¿Sabes lo que es eso? Sí, esa es una de las palabras que aprendí yo sola. La gente siempre me quita las cosas. Mi examiga y ahora enemiga, Maynickler, me robó mis ideas y a mi novio. Y encima luego me robó mis gatos. Debes acudir a esa Maynickler. Tienes asuntos pendientes con esa mujer. Hazle caso al espíritu. Esta joven tiene razón. Tampoco es tan joven. Diez, diez o doce años más joven. Somos coetáneas, ¿vale? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Quién es toda esta panda? Son mis amigos. La última vez que te vi, estabas detrás de un seto gritando como una loca que mi marido y yo te habíamos arruinado la vida. Y la anterior estabas vomitando en mi boda. ¿Estos son mis putos gatos? Los cuernos no existen a los dieciocho. Deberíais estar todos metiéndoos mano continuamente. Eres graciosa porque no sabes que no eres. Sé que soy graciosa. No hay nada que no sepa sobre mí, por eso no puedo ir a terapia. ¿Puedo volver a empezar? Pues claro. Era, estaba como rebobinando, como... Ah, yeah.